¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video base en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa electoral jugando con Maury Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer eso Estaba haciendo spawn pica y el pago Y estaba la ventana abierta, creo que no, ¿no? Ha sido una rayada mía, la verdad Bueno, vamos a ver qué tal, amigos Vamos a ver qué podemos hacer La cámara esta la he roto mi colega, ¿verdad? Cierto, ok, perfecto Vamos a ver si podemos tirar alguna piña interesante, ¿no, gente? A ver, yo creo que por lo que no vamos a entrar Viene ya aquí el moze, perfecto Vamos a ver si le puedo matar Vale, no ha podido ser, perfecto Ok, no me la quiero jugar mucho Porque me quiero ir ya directamente para arriba, chavales E intentar hacer algo, ¿sabes? Bueno, eso es, amigo, me gusta, la verdad Tu pensamiento y tu habilidad del videojuego Ok Vale, vamos a hacer un poco de briefer aquí, ¿eh? Vale, hay que... Bueno, este era el moze, ¿eh? Perfecto, tú, me gusta Vamos a limpiar esto Vamos a ver si podemos entrar ya, ¿eh, gente? Vamos a ver si podemos entrar ya, amigos Mira, me he cargado a uno, ya está Está en el punto El punto está literalmente limpio, yo creo, chavales Vamos a tirar una piña ahí Ojo para el sillo ahora Vamos a ver si podemos entrar Bomba localizada Bomba localizada Mira, Claymore lista Vale, voy a plantar Me mata, bro Vamos Buena Sí, señor Buen push, amigos Buen push, amigos Me gusta Bien jugado, tío Sí, señor Sí, señor Nice, nice Qué buena, tío Bueno, yo me pensaba que me mataba, ¿eh? Porque el tío creo que ha hecho un amago o algo Lo he escuchado muy cerca, ¿sabes? A lo mejor era uno de mi equipo Pero por un momento yo me mata, ¿sabes? Porque me pusía agua y me mata, ¿sabes? Porque me veía completo, ¿entendéis? Entonces no sé No sé qué ha pasado, la verdad Pero bueno Bastante, nice, amigos No nos podemos quejar Me gusta Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, chavales Vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, por cierto A ver ¿Lo digo o no lo digo? Yo creo que realmente Es que no hace falta ni decirlo, ¿no? Tipo No hace falta decir Que yo que sé, chavales Que últimamente estoy con Sobre todo esta última semana Estaréis viendo este vídeo el domingo Esta semana Desde que salió la temporada Desde el día que publiqué todos los vídeos Tengo una falta de motivación brutal con YouTube Con R6 Sí, con R6 en general Entonces tengo una falta de motivación increíble Por el hecho de que Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre vengo muy abajo el día de la presentación Cuando, joder Yo creo que es entendible Quiero decir Yo creo que se entiende Que me pase esto, ¿sabéis? Que se podría solucionar Y se podría arreglar, por supuesto Pero es algo difícil Es algo difícil Algo que yo Pues me preparo días antes Intento que no me pase Pero me pasa, ¿no? Porque siempre Empiezas el día Ese día que es muy importante Lo empiezas con mucha motivación Con mucha alegría Con muchas ganas de hacer las cosas bien Y cuando, joder Te has trabajado un contenido mucho tiempo Y llega ese día Y literalmente no es apoyado Por X o por Y No da gusto, ¿sabéis? No da gusto porque Es como tiempo tirado a la basura ¿Entendéis? Y no sé Es como que Que, ojo ¿Lo ves? Me pongo a hablar Y claro Y pasa lo que pasa, Pablo Es que me cago en mi puta madre Joder Vamos a centrarnos, ¿eh, chavales? La madre que me parió, ¿eh? Nada Pero básicamente eso Ya que estoy lo termino Y cierro el tema Que básicamente eso ¿Vale? Que esta semana Pues yo que sé Está hasta la polla y todo La verdad Me he centrado en otras cosas Eh... Y ya está Sin más Que yo creo que es entendible Que, joder Me voy preparando un día Mucho tiempo Semanas antes Que llegue el día Y literalmente me coma una mierda Como en estos últimos cuatro años Y... Y ya está Y... Pues yo que sé, ¿sabes? No me de gusto, obviamente Y... Y me embajone, ¿no? Me embajone con el juego Me embajone con absolutamente todo Y no me entren ganas De hacer absolutamente nada Esta es la cosa como esté, ¿eh? Que yo quiero dejar claro Que si estuviese bien la cosa Ya os digo yo Que me pasaría exactamente lo mismo Que no es el caso, ¿vale? Que la cosa no está bien ¿No? Porque el juego no está bien ¿Vale? Pero... No sé, chavales No sé, la verdad No me he planteado nada Ni nada Yo he pensado De hecho, estos días He estado pensando Que simplemente son Cuestión de... De que estoy cansado Y... Y nada Ya la semana que viene Empezaré con una motivación Con motivación de nuevo Y ya está Sin ningún tipo de problema ¿Sabéis? Em... Es más, eso El momento y ya está Ya está, la verdad No hay más, chavales Es que al final Esto no es cosa de ahora Esto ha pasado siempre ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es presuntamente Lo que más me toca a los cojones ¿No? Al final comer con una mierda Tanto tiempo Ya cansa Que cada año Te sigas comiendo una mierda ¿Entendéis? Es algo que cansa Y es algo En el momento Que yo iré Hostia, ya basta ¿Sabes? Ya paso de fracasar tanto ¿Entendéis? No me apetece ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero que mi trabajo Se valore ¿Vale? Y... Bueno Llegará el momento Que me cansaré Y mi paciencia Pues se acabará ¿Entendéis? Entonces es básicamente eso La verdad No hay más No hay más Es simplemente eso Pero bueno Que no es cuestión De esta última semana Lleva siendo cuestión De estos últimos cuatro años ¿Vale? Así que eso La verdad Es lo que hay Es lo que hay Supongo Bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal amigos Hay que ganar esta partida Es muy importante Hay que ganar esta ronda Esta partida hay que ganarla Si no Pero hay que ganar esta ronda Esta ronda Nos ponen el 2-1 para defensa Muy importante Este mapa Creo que es más Defensor que otra cosa Así que Chavales Hay que ganar esta ronda Van a ir O a cocina O a la zona de TV Así que chavales Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal No solo vamos a jugar con Maverick Porque hemos empezado a jugar con Maverick Y vamos a jugar con Maverick Hasta el día que Nos muramos ¿No? Así que Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ahora Vamos allá ¿Dónde están? ¿Están arriba en TV? ¿O en cocina? Vale Están en cocina amigos Ok Perfecto Bueno Pues vamos a ver qué podemos hacer Chavales Vamos a ver si nos podemos llevar A alguien de ladronera esta Vamos a ver si podemos llevarnos A alguien desde la puerta De cocina A ver si podemos hacer Algún prefer Algún wall Van ahí Interesante No sé Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Nos podríamos ir por arriba también Aunque somos Maverick Yo creo que vamos a ir más a fragear Que otra cosa Podríamos también entrar por la zona de De rosa y demás No sé No sé Yo no abriría principal Si soy el Sledge Pero lo voy a abrir Porque literalmente Va a haber un castle Y va a decir Hostia Este es mi momento Este es mi puto momento Literalmente Ok ¿Eso hacía wall-ban o no? Tío No sé si se hacía wall-ban Chavales La verdad Pero ya Nos hemos muerto Vale Tengo otro fondo Chill Oh, qué pena Vale Vale Vale, está aquí detrás Lo puedo matar con peña Oh, qué pena No, cabrón Solo queda un agente del equipo obligado Malo Esta partida está jodida Eh, chavales Esta partida Esta rueda era muy importante La hemos perdido Y esta partida Y esta partida va a estar complicada Hay que remontarla Hay que remontarla Qué pena, tío Ese castle no me lo he llevado En ningún momento Será cabrón Qué perro, tío La madre que lo parió Mala suerte La verdad Mala suerte Bueno, vamos a pillarnos una Una Valkiria, amigos Vamos a pillarnos una Valkiria A ver qué tal A ver qué podemos hacer Uf, va a estar difícil Esta partida, creo yo ¿Eh? ¿Habéis visto? Como hemos perdido una ronda Y ya la siguiente Por perder la anterior Hemos perdido esta Eso es falta de confianza En uno mismo, amigos Literalmente Yo creo que esas cosas Influyen muchísimo, tío Y es lo que al final Determina si eres bueno O mal jugador, tío Entre muchas otras cosas Por supuesto Tipo, que pierdas Y literalmente te vengas abajo O por un error que hayas hecho Literalmente ya Te afecte para toda la partida Eso le pasa a muchísima gente Y literalmente Eso es de ser Una bazocia como player Literal que te pase Cualquier mínima cosa Y que tengas La tan poca confianza En ti mismo Que literalmente Ya empieces a jugar mal Es como muy XD Sinceramente Pero bueno No sé Es lo que hay, tío Es lo que hay Vale Vamos allá, amigos Vamos a reforzar esto Perfecto Vamos a reforzar todo entero, eh Joder, me he mordido aquí La lengua, tío Y me molesta A la hora de hablar, tío Vale Hemos roto solo un drone, tío Increíble Vamos a reforzar esto por aquí Perfecto Vamos a reforzar todo, amigos Joder, me duele La puta lengua, tío Vale ¿Dónde ponemos cámaras, amigos? Vamos a poner una cámara aquí Sabes que yo con Valkyria Soy así, eh No me critiques mucho Llego en Valkyria La verdad que soy Una auténtica mierda, eh Vale Y la otra La vamos a poner Aquí Fíjate lo que, tío Más chapucero No lo he visto en mi vida Bueno, vamos allá Maravilloso A ver si tú vas a jugar aquí Amigo mío Atención El enemigo ha encontrado Una bomba ¡Oh, Dios! Joder, macho, ahora Está muriendo todo el letrano Malo A ver si se abre No, cabrón Increíble Bueno, pues GG, amigos GG, la verdad GG Esta gente ha querido perder la partida Así que No se puede hacer mucho más Sinceramente, chavales Es lo que hay Mira, tira el C4 En una zona donde no Qué lamentable, tío Qué lamentable Pero bueno ¿Queréis rendiros? Yo por mi vergüenza, eh Esto estaba perdido Desde la Segunda ronda en ataque Que hemos perdido Así que Oye No está mal, la verdad Bueno, desde la tercera ronda Así que eso F La verdad Porque que pierdas una ronda No pasa nada Pero que pierdas dos seguidas Ahí ya Y más en solo Y termina si vas a ganar O vas a perder la partida Pero bueno Yo qué sé Yo qué sé Porque la gente empieza a jugar diferente Es una barbaridad La gente pierde dos seguidas Pierde tal Le hacen spawn pick Cualquier cosa Empieza a jugar ya diferente Empieza a jugar ya de otra forma ¿Sabéis? Y es como súper raro, tío La verdad Es muy, muy raro Sinceramente Pero bueno Hay jugadores así La gran mayoría, por desgracia Son así, ¿no? Oye, Pablo ¿Por qué soy malo? Bueno, lo primero Es que tienes que Tener confianza en ti mismo ¿Vale? Y lo segundo Es que no te sude tanto la polla la partida Quiero decir No te pueden matar De spawn pick En una ronda Y tú ya te tiltes Entiendo lo que te quiero decir Y empieces a jugar mal Porque eres Porque, bueno Te han matado de spawn pick De manera injusta Y tú no has podido hacer Absolutamente nada Eso es de ser completamente Bueno Un poco XD, ¿no? Pero otra Yo qué sé, tío Creer de bueno Yo qué sé, tío Tener confianza en ti mismo, tío Que no por una mierda Empieces a jugar diferente ¿Sabes lo que te quiero decir? Tío, eso no tiene ningún tipo de sentido, tío Y por desgracia La gran mayoría de players Son así, ¿eh? Literalmente Pero bueno Es lo que hay, la verdad Oye, vamos a hacer spawn pick, ¿no? ¿Qué spawn pick hacemos, tío? Uh, podríamos hacer este Vamos, segundo Vamos a hacer este, va Aunque no creo que funcione, ¿eh? Porque no creo que Que vengan por aquí A ver Ojo ¡Ah! Por suerte por el grito, mi Dios Vale Abra cadávera No, 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 no No, 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 no No, no, no El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben La mano No voy a la gente, ahí está Ahora Me tiraron una piña Sí, me voy a tirar una piña Qué putas pringas, bro Esto Literalmente qué es, bro Esto literalmente qué es, bro Queda un enemigo Me estoy esperando, ¿viste? Se ha ido para arriba, bro Se ha ido para arriba, tío Este va a venir para aquí, ¿eh? Míralo Me baja Aquí lo tengo al colega Lo tengo aquí arriba A ver si se dropea A ver si está campeando No sé qué hace A ver si se ha ido alguna kill Y murió Perfecto Me gusta, amigos Buena ronda Esta peña dronea mal Parece esto No sé, no sé, la verdad Uh, qué guapa la skin de este pavo Bueno, que Bueno, bonita ronda, amigos Me gusta Vamos a pillarnos un dock Aunque no me gustaría ganar esto, la verdad No me gustaría lo que es ganar esto Sinceramente Vamos a pillarnos un dock Vamos a pillarnos un dock Vamos a pillarnos un dock Y... Y ya está De hecho, no Es que si me quedo en punto Vamos a ganar Eh... Y no quiero ganar, amigos Lo siento No quiero ganar Porque si no el vídeo dura 45 minutos No me apetece ¿Vale? No me apetece Quiero que este vídeo dure lo normal Para que dejéis un like Os suscribáis Os veáis este vídeo Y os vayáis a ver otro ¿Vale? Está sencillo como eso Uh, qué guapa la carta del eco, tío Del eco elite No la había visto en el juego, tío Está guapa, tío La verdad No la había visto dentro de partida, ¿sabéis? Está bastante interesante De verdad Puto Me he pegado un mordisco o algo En la puta lengua, tío Que me duele, tío Increíble Bueno Vamos al lío Lo peor es que no me da ni cuenta Cuando ha pasado La verdad, no sé Bueno Vamos a abrir esto por aquí Abre esto, coño Hostia La mentira madre Le he quitado Un montón de vídeos, señor Eh... ¿What? ¿Qué cojones? ¿Pero qué te piensas que soy yo? ¿Soy normal o qué, bro? Literalmente Yo joder Vamos a reforzar esto Maravilloso ¡Maravilloso! Muy bien Vamos a poner una melusa en el pasillo Por si quieren defender a esta gente De la zona de VIP Ponemos una melusa en el pasillo, ¿sabéis? Para que quien se acerque a la puerta Pues se la coma Perfecto Y la otra, pues me la voy a quedar Yo, mira Uy, va a pasar ya uno No me he pegado, bro Eso es malísimo, tío Eso es malísimo Lo podría haber cargado, ¿eh? Si yo hacer el spam pick un segundo antes Lo pillaba, tío No me había mirado, ¿eh? Ah, se está haciendo rap el tío Cambio el cargador Vale Aquí Vale, están en guitarro Un poquito de zonas Vale Bueno Queda un enemigo Uy, no le he pegado mucho Qué pena Vamos a ganar esto, chavales No me lo puedo creer Vamos a ganar esto ¡No! No sé por qué he gritado Pero Tío, vamos a ganar esto No me lo puedo creer, chavales No sé, tío ¿Cómo? Guis, do you know ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No me lo puedo creer Guis, do you know The streamer Cantor Rakete He shoots a booster player No sé, la verdad No sé si está hablando De Cantor Rakete Del de Rogue Del que ha ganado La Sitch Mayor De R6 Hace muy poquito Si es así La verdad que se tendría Que lavar bastante la boca Antes de hablar de De un player Al cual No vas a llegar Ni a un Ni a un Ni a un Ni a un 1% De lo que es Él como player Pero bueno Yo qué sé La verdad Chavales, por cierto Estoy hablando de esto A las 10 de la noche Vuelvo a pegar Un grito así Y no sé Tengo a los bosos De escuela En verdad no Es temprano Es temprano No pasa nada Pero La madre que me parió Perfecto Aunque hoy soy yo El primero que está A las 2 de la mañana Jugando al Apex Con gente Y gritando It's what it's me What it's me Push, push Literalmente Pero bueno Es lo que es Que nos pillamos Tío No sé qué pillar Me voy a pillar un dog Me voy a pillar un dog Y vamos a ganar esto Chavales Vamos a ganar esto Va Qué buena hostia Le he pegado al 0 Por cierto La ventana En cuanto he sabido Que estaba ahí Digo Le voy a disparar A ver si tengo suerte Me lo llevo Y efectivamente Me lo he llevado Así que bien La verdad Maravilloso Perfecto Joker Luca Joker Luca Grande Joker Me gusta But Kevin Is a Well Name Anyway ¿Qué hice de Kevin? No sé Ah que estamos En el mismo sitio Vaya puta mierda Tío Vale Vamos a ponernos esto No Menos Ese futuro Está mal En verdad Vamos allá Ahora Nada No No La La ¿Qué cojones tú? ¿El botero se ha quedado ahí? Vamos a poner esto aquí Quedan 10 segundos No, no voy a hacer esto No voy a hacer spam pick, amigos El drone se aquí, no creo, ¿no? El drone se movió Para no volver Vamos allá Vamos allá La carga es buena Me dice un poco de caca, la verdad Me dice un poco de caca Me dice un poco de caca Lo siento Una más sana esto ¿O qué? ¿Dejamos de hacer el puto, embecil? ¿Vale? Espera Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla No me puedo dar No me puedo dar Su identidad ha sido descubierta ¡Te metío en puñetazo, bro! ¡Me cago en tu puta madre, tío! Me pensaba que me venía por la explotación de VIP, tío ¡Dios! ¡Qué pena, bro! ¡Qué buen try, tío! ¡Qué buen try, loco! ¡Qué buen try, tío! ¡Ay, la madre que los parió! ¡Hijos de la gran puta, bro! ¡Puto yacal de mierda, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena play era, tío! ¡Era demasiada buena play, tío! ¡Era muy buena play, tío! ¡No me lo puedo creer, loco! ¡No me lo puedo creer! Me escondía Me iba para atrás Tal, no sé qué Tal, uno para uno Intenso, guapo Contra el jackal Me pusheaba la rotación de VIP Le dejaba plantar Luego jugaba con el tiempo Le quitaba el plante Nos matábamos entre los dos No iba a tener tiempo para plantar Me iba a sacar toda la polla He muerto Y hemos perdido Me ha pillado la espalda, tío ¡Wow! Lo último que me pensaba que haría ese señor Era pillarme la espalda, tío ¡Qué locura, loco! ¡Qué locura, tío! Han tardado tanto en piquearme, tío Que es por eso Porque el pavo le ha dado tiempo A pillarme la espalda Es por eso, tío Si no yo en mi cabeza Hubiese entendido Que me pillase la espalda Pero no lo entiendo Que me la haya pillado Porque Me han piqueado muy tarde ¿Entiendes lo que te quiero decir? Les ha dado tiempo a ellos A posicionarse Y a jugar juntos ¿Entiendes? Entonces yo en el momento que mato A Leyana o a la Sofía Quien coño sea el de guitarra El pavo Me iba a intentar hacer la refrag De ese tío Puseándome por la rotación de VIP Porque estaban juntos jugando ¿Me entendéis o no me entendéis? Claro, tío Sin embargo Si llega a pasar todo más rápido Y si me llegan a piquear antes Todos Ese tío Sé que entiendo Que me pusé por atrás Porque ha pasado todo tan rápido Que no te ha dado tiempo A posicionarte Y a jugar con tu compañero ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero la Islete ha tardado mucho en piquear Luego la Leyana pues ha ido tarde No sé Un poco Un poco random todo La verdad Pero bueno Es farda Es lo que hay Voy a tirar un dron aquí Voy a tirar Voy a tirar un dron aquí Vamos a dronear esto Y voy a tirar una piña No, pues no me va a hacer Falta jugarlo Porque no Vale, tengo uno detrás De este Lo mato Si esto lo mato Pero no Estaba en la esquina izquierda Increíble Mirad Ahí Ole, sepolla Venga Ay, Dios mío, amigos Bueno, pues nada Pues es Partida guapa, eh Me ha gustado esta partida Pero bueno No se ha podido remontar, amigos Es lo que hay No se ha podido remontar A no ser Pero No, no Esto está ya Prácticamente sentenciado Y hundido Pero bueno Es lo que hay, chavales Es lo que hay Y es lo que tiene Ser tan guapo y querido Y F Me he mordido otra vez el labio, bro Qué barbaridad Amigo Ojo que le están dejando subir y todo Ojo que no se la haga todavía este señor Pero Ah, bueno Menos mal que malísimo Es poco espabilado Porque el pavo llega a tomar La posición en la que estaba bien El tío se la hace No, no Si espérate que todavía muere Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué espectáculo Qué espectáculo Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece, amigos La verdad que es una partida guapa Me ha gustado Y un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Yo qué sé Chao, chao Ahí salió Chao, chao